Edmundo González se reunió con Josec Borrell y hablaron de siguientes pasos en la construcción de la democracia. El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se reunió en España con el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josec Borrell. El encuentro se dio en el marco del foro La Toja-Vínculo Atlántico, donde González Urrutia fue homenajeado por los presentes, entre los que se encontraban los expresidentes del gobierno español Felipe González y Mariano Rajoy y el presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa. En sus redes sociales, Edmundo González compartió fotografías de la reunión con Borrell y aseguró que tuvieron una conversación muy productiva. Hablamos del respeto y el reconocimiento internacional al centro cárter, el impacto de la intervención de Jenny Lincoln a Cheren Loea y de los siguientes pasos en la construcción de la democracia en Venezuela, así lo detalló Edmundo González Urrutia.